En la ceremonia inaugural del evento, el chef Alonso Barraza presentó Cocina en Vivo y el relator chef Michael Zulueta ofreció una charla sobre cocina y patrimonio alimentario en una relación por explorar. Soy un chef que le ha tocado recorrer mucho el país, de hecho creo que yo soy uno de los chefs más envidiados por la pega que me toca hacer, como recomiendo Chile, que es una pega muy linda, donde nosotros vamos recorriendo el país buscando un poquito las identidades, los productos y las cosas más originarias de cada región. Y eso es lo que pasa aquí en Osorno a Fuego Lento, es una tremenda fiesta, hay una fiesta gastronómica donde viene mucha gente y nos podemos dar cuenta de cuáles son los orígenes y cómo va evolucionando un poco la cocina con toda esta identidad mestiza que también tiene esta zona del sur. Hay muchas colonias alemanas, españolas, lo que genera una cocina, una gastronomía chilena muy, muy, muy entretenida. Luego vino una ceremonia derogativa mapuche denominada Prendiendo el Fogón, que fue muy valorada por los asistentes al evento. Nosotros como comuna hace muy poco tiempo empezamos a trabajar el tema del turismo, a las comunas pequeñas les cuesta un poco más invertir quizás, tener un departamento turístico que fue recién en el 2011, a través de Servicio País incluso, y empezar a buscar nuestra historia, nuestra historia gastronómica viva. Nosotros creo que tenemos mucho por mostrar, mucho por conocer, que más rato y en esta fecha vamos a poder mostrarle a la comunidad. Hay muchas historias divertidas detrás de la gastronomía que se puede dar, tanto en el sector urbano, rural o como Galeta Cóndor y Galeta Coyelhue. Por eso estamos muy entusiasmados, consideramos que es una tremenda oportunidad para nuestros emprendedores y para nuestra comuna ser conocida, junto con Río Negro, cierto, y Osorno en este fuego lento. Una jornada que ha tenido además un panel de conversación sobre el origen y evolución de los sabores ancestrales, con la participación de chefs invitados, como visión mapuche en la cocina actual y tradiciones y sabor del hogar. Nos permite convertir a Osorno, la provincia de Osorno, con la comuna de Río Negro, en especial en este año, en el principal escenario de la agrogastronomía del sur de Chile. Eso es lo principal. Y a partir de eso, bueno, obviamente relevar el patrimonio turístico nuestro, el patrimonio culinario, ¿verdad?, el patrimonio mapuche huilliche, al estar presente este año en el centro de la actividad, la comuna de Río Negro, con toda su cultura, con toda su cosmovisión, y eso obviamente nos permite a nosotros transmitir lo que verdaderamente la gente quiere venir a vivir a Osorno y a sus comunas aledañas. El vicerector del Inacapo, Osorno, Rodrigo Ibáñez, destacó el interés de la comunidad por participar en este evento gastronómico que ya se ha hecho tradicional en Osorno. La motivación de cada Osorno a Fuego Lento es relevar todo aquello que las comunas tienen medio escondido ahí, que muchas veces nos cuesta reconocer, pero y esta es la oportunidad, la vitrina, el escenario que Osorno a Fuego Lento le ofrece a cada comuna para mostrarse cuál es su patrimonio agrogastronómico. Y este año Río Negro, Río Negro que se vino con todo, con todo, con todo. Recetas ancestrales con sabor a campo, es el eslogan que nos mueve este año, y estamos muy dispuestos, muy animados. Las actividades de los Osorno a Fuego Lento 2016 también han considerado charlas sobre el cocinero profesional que Chile necesita, mi cocina dulce, transformaciones de la cocina chilena para el mundo, tradiciones ancestrales con sabor a campo y apagando el fogón con Río Negro, presente. Esto más las premiaciones del quinto concurso Pura Carne, todas ellas en el hall del Inacap de Avenida René Soriano en Osorno. Gracias. Gracias. Gracias.